¿Qué tal amigos de Mi Campeche y Mi Campo? Nos encontramos en la empresa AgroSupply y vamos a platicar ahorita con un especialista en sistemas de riego él viene a dar una conferencia, una plática a productores sobre este sistema de riego con goteo en un cultivo en específico Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por atendernos ¿Nos podrías dar tu nombre y de en qué empresa vienes? Claro que sí Ingeniero, mucho gusto Efraín Brambila, vengo de la empresa Netafin es una empresa global de origen israelí y pues el día de hoy vamos a estar dando esta plática acerca de riego por goteo en cultivos tropicales con particular énfasis en caña de azúcar El día de hoy aquí en Campeche vamos a presentar la experiencia de producción de caña de azúcar en el ingenio de Tamazula, en Jalisco donde tenemos establecidas más de 8 mil hectáreas de caña con rendimientos superiores en riego por goteo a las 130 toneladas promedio y eso es de lo que va a tratarse en la charla fundamentalmente riego por goteo, nutrición, densidad de población, variedades y métodos para la instalación de la manguera de riego enterrada llego por goteo subterráneo ¿La manguera de la que estamos hablando de goteo es la misma que se usa en hortaliza encima, no enterrada? Es parecida, nada más más gruesa para poder soportar hasta 10, 12, 13 años lo que normalmente dure la caña en cada región diferente por ejemplo en Jalisco a los 8 años estamos haciendo ya volteos en otras regiones dura un poco más, pero hemos tenido experiencias de durabilidad tanto de la cepa de caña como de la propia manguera en Tamaulipas por ejemplo hasta de 13 años lo recomendable es 8 Normalmente estamos aquí acostumbrados a ver más en la caña riegos con cañones o con otro tipo de riegos en muy pocos lugares vemos el riego por goteo Económicamente ¿qué tan... no podemos decir caro porque caro pues depende de lo que vas a hacer o para qué rendimiento te va a dar ¿Cuál sería la inversión más o menos aproximada por hectárea en poner la cintilla por goteo ya enterrada? La manguera de riego por goteo enterrado tiene una gran ventaja contra otros sistemas como aspersión, pivotes, avances frontales, cañones que es el costo energético no es lo mismo una bomba para levantar un cañón o un pivote que se requieren presiones de 6 kilos para poder trabajar con estos equipos El costo energético es altísimo en las diferentes regiones agrícolas del país cañeras, desafortunadamente no contamos con buenos suministros eléctricos Las líneas de conducción tienen muchas fallas y eso pues cuando nosotros empezamos a implementar motores de altos requerimientos de presión pues necesitamos un caballaje alto Esa es una situación que no se da con el riego por goteo porque para el riego por goteo ya requerimos presiones por lo menos 30% menores Entonces en cuanto al costo cada parcela tiene características específicas es muy diferente cotizar 5 hectáreas que 50 hectáreas o que 200 hectáreas pero en Tamazula se han logrado con experiencias particulares de 5 hectáreas por ejemplo que es la superficie promedio del cañero no tener proyectos de más de 30 a 40 mil pesos por hectárea más o menos y obviamente superficies más grandes y que posiblemente puedan requerir otro tipo de adaptaciones temas de filtros, temas de válvulas especiales, etc. pues se diluyen en proyectos más grandes acá lo importante es hacer proyectos integrales para hacer 100 centímetros en el riego La diferencia es por ejemplo en lugares tan calientes como aquí que tenemos un solazo tremendo todo el día la evaporación igual te está costando porque es agua que no va a llegar al suelo se evapora con el cañón o al llegar al suelo que se evapora muy rápido en cambio de la que está enterrada porque la humedad está más profunda la humedad se conserva mucho más por eso es mucho menos el gasto aquí en Campeche conozco una plantación de caña que tiene ese sistema una otra facilidad es la fertilización es más sencillo me imagino que más económico aplicar el fertilizante en un riego por otro Sí, la verdad es que hay muchas ventajas el fertiliego propiamente el hecho también sumándole a lo que usted ya comentaba está evitar el desarrollo de maleza donde aquí en estas regiones del trópico húmedo México se divide en dos regiones para cañas el trópico seco que es el pacífico mexicano y el trópico húmedo que prácticamente es todo el Atlántico que es todo el Golfo de México y acá el problema son tres mala eficiencia de cosecha porque los camiones de pronto se meten y destruyen la cercada o nos dejan caña tirada un manejo deficiente de malezas que pues empieza a llover y ya el control es muy difícil y finalmente y no por eso menos importante una buena siembra porque la caña es población y si tenemos una hectárea de caña pero la mitad de los surcos no tienen cepa estamos perdiendo dinero entonces el riego por goteo me permite todo lo que usted tome todo el riego control de malezas y lo más importante podemos hacer una asociación de cosecha de caña en verde con riego por goteo que esa prácticamente va a ser el eslogan final de la charla de hoy porque son dos formas ecológicas de hacer productiva la caña o sea no nomás es hacer ecología sino es que haya rentabilidad cosecha en verde y el riego por goteo con todos los beneficios del riego por goteo enterrado y sin costos extraordinarios el costo de riego por goteo es muy parecido a cualquier otro sistema de riego en cuestión de costos con la ventaja de que el gasto o el costo anual energético es muchísimo más bajo porque ya no vamos a meter tractores para la limpieza porque el caballaje de nuestros motores va a ser mucho menor y eso nos va a implicar al que al final de un ciclo la rentabilidad de riego por goteo se ahorra exactamente y podamos pasar de aquí la media de rendimiento en ingenios del país hay ingenios que tienen 30 toneladas por hectárea la media en el país es de 60 toneladas la media de producción en riego por goteo es de 130 toneladas por hectárea entonces aquel que produce 30, 60 toneladas con la implementación del riego por goteo sale adelante se pagan muy bien las inversiones y además es un cultivo caña de azúcar es un cultivo amigable ecológicamente hablando si hacemos bien las cosas tener acceso a través de los medios de comunicación al público más amplio nos permite interactuar tanto técnicos agricultores gente del medio proveedores para poder solucionar al final hoy la caña tiene una situación hay que sacar adelante afortunadamente traemos buenos precios para mayores informes pues estamos a sus órdenes en la página de Netafin Netafin México también en lo particular me pueden seguir en mis redes sociales Efraín Brambila en YouTube pueden ver varios videos hablo mucho de caña de azúcar pero también de banano de limones de cultivos tropicales en general de aguacate de verdes en hidroponia con toda confianza también ahí en mi canal podrán ver mis contactos y pues gracias pues amigos de Campeche mi campo les agradecemos que nos sigan en YouTube en nuestro canal de YouTube tanto igual en Facebook y como siempre pues tratamos de llevarles un poco de información de lo más nuevo de lo que se está haciendo y de algo que nos pueda servir para tener un mejor trabajo en nuestro cultivo felicitar nuestro trabajo y sobre todo tener un poco de más inicio Es la primera experiencia en cuanto a lo que es agricultura de riego y el éxito ha sido enorme desde el punto de vista de toneladas por hectárea parece ser que fui de las personas que tuvieron un excelente rendimiento en toda la región Hace aproximadamente 34 meses empecé a trabajar con la empresa Netafim y la elegí porque tienen un sistema extraordinario de apoyo para uno que desconoce al 100% este sistema de riego en sí No es nada extraordinario el gasto vale la pena y les queda prácticamente de por vida el sistema en cuanto a los intangibles ubico que es desde el punto de vista tranquilidad es una soberana maravilla por supuesto si no lo saben como yo no lo supe ni tampoco lo sé todavía pero si hay gente encargada de Netafim que nos puede apoyar desde el punto de vista conocimientos y por qué no usarlo yo les he demostrado que esto es una maravilla y el soporte que me ha brindado ha sido maravilloso desde el punto de vista económico me ayudó a conseguir ciertas prestaciones y me ha ayudado desde el punto de vista práctico el apoyo que me brindó y por eso se escogió a Netafim que me ha ayudado CC por Antarctica Films Argentina